Sí, gracias. Pues es para que se retire todo lo que destrozó la borrasca Filomena en el Parque Natural del Soto. Les he traído unas fotos de este fin de semana y hay un montón de restos, ¿vale? De árboles, de ramas, de pasto a lo largo de todo el parque natural. Entonces, bueno, es cierto que ahora, como con la lluvia parece que está todavía un poco húmedo, no hay problema. Pero ya sabemos cómo está el tiempo y en cuanto empiece el calor, pues se puede convertir el Parque Natural del Soto en un auténtico polvorín. Es simplemente para que lo recojan cuanto antes, nada más.